¡Se llama! ¡Ándale! Vamos a bailar este tema chingón, se llama La cumbia de los pajaritos, que eso que el otro ¡Chaco, cha, cha! ¡Ahí va! ¡Ándale! ¡Se con tantá! 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 ¡Dice! ¡Ahí está para el pinche Yona! ¡Vasión de las zorras es el Chuma! ¡Es a Lupita y el Brandon! ¡Para Jocelyn! ¡Para Celeste Azagüevo! ¡Es el Yona! ¡Y compadre el Freddy! ¡Dice para Valeria y César Rundemece! ¡Que no sé quiénes se aman! ¡Ay güey! ¡Vámonos recio! ¡Ándale! ¡Para mi compadre Lacra! ¡El Chiquis! ¡Alborleda Locas! ¡Para Melunquea Certifal Pinche Chuy Broncas! ¡El Charlie Yelibá! ¡Cabi Checo Cha Cha! ¡Ándale mi clave! ¡Checosita! 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 ¡Ahí va! ¡A ver cumbia! ¡Dice para el pinche Uriel y el Braña! ¡El Lucito y el Milionitas! ¡Ese pinche Manita de Saigo! ¡Departe de Lacra y los Guarios! ¡Guardios Guau! ¡Hasta Delta de Querés! ¡Ese pinche Lora y su esposa! ¡El Lora y su esposa! ¡Vámonos para toda la banda de los Rumbamese! ¡Lores Magón! ¡Viene para el Fidel! ¡Viene especial para el Fidel! ¡Hoy cumpliendo años de gozar el Fidel! ¡Departe de las carnalitas del sabor! ¡Queso que el otro! ¡Rumbamese! ¡Vámonos! ¡Chica Checosita es para! ¡Ay güey! ¡Ahí está para Carmen! ¡Para Lupita la Fresa! ¡Y la mía! ¡Vienen para! ¡Chicanas 18! ¡La Zairilla y la Güera! ¡Y la Paguilla qué! ¡Dos de los Calaveras 18! ¡Tapala la Bella! ¡Mañana nos vemos con toda la banda de los Calas! ¡Ahí está para los Chemos! ¡Hoy nomás disco! ¡Disco Compacto de grabación en vivo! ¡Todos los panelocos! ¡Ándale mi compadre Mago! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Na, no, no! ¡Esa Jacqueline y el Guazú de Guanajuato Capitán! ¡Departe del Camello Manicela! ¡Charlie, la raza y el Checo! ¡Mi compadre Guazú! ¡Guanajuato Capitán! ¡Departín! ¡Departín! Que eso que el otro, se concha cha 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 Ahí está para el lodo y el chiquis Mi compadre sonido en la roca Toda la banda para locos Para mis princesas Para Britney Y Kimberly Aparte de su mami La Cami Toda la chica es carnalito del sabor Ahí está para la fresa Y su carnalito la vainilla Y la pinche banda de los chemos Y más chemos Toda la banda de los chemos 28 sacuemos Ándale Es el Gary y el Acra Y el Tiu Y los carnalitas Del sabor Bueno